Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Freddy Parra Cotacio, profesor de básica primaria Escuela San Rafael, pertenecente a la institución educativa empresarial San José del municipio de Itzacauca. Identificación del red. El red que se escogió fue la descripción de movimientos rígidos en el plano. Aparece la URL y está ubicado en el repositorio Colombia Aprende. Este recurso educativo digital permite al estudiante abordar el tema de los movimientos de figuras en el plano de una manera intuitiva, sin referir directamente el nombre de los movimientos. También permite hacer prácticas con gráficos dentro del plano. Funcionalidad y aporte del red seleccionado al proceso de enseñanza. Este recurso educativo digital permite al estudiante de grado quinto realizar traslaciones y rotaciones en el plano cartesiano, así como identificar ejes de reflexión y puntos de rotación de una figura en el plano y describir los efectos sobre la ubicación del objeto al aplicar una traslación o rotación. Lo anterior se logra mediante animaciones, lectura de casos y ejercicios prácticos como se puede evidenciar en la imagen. El objetivo del uso del red en la temática propuesta. El objetivo es determinar los elementos que caracterizan los diferentes movimientos en el plano cartesiano y sus componentes. Además de esto, identificar el polígono resultante después de aplicar los procesos correspondientes a la traslación, la rotación y la reflexión. Mejoras que se realizarían al red. En la sección resumen del red, incluir más actividades interactivas de respuestas de opción múltiple. Para esta mejora se puede utilizar, entre otras herramientas, la aplicación Google Forms. Se añadiría un nuevo botón en el respectivo enlace al formulario. Los formularios de Google permiten acceder a un feedback inmediato de la temática tratada. Mejora número 2. Se propone también la inserción de un nuevo botón con enlace a la aplicación GeoGebra en la sección Tarea. Este enlace permitirá al estudiante practicar la temática con mayor precisión en el plano virtual. Esta mejora permitirá también que se pueda enlazar la actividad con la aplicación Classroom para hacer un mejor seguimiento a los estudiantes por parte del docente. Mejora número 3. Esta propuesta de mejora radica en el diseño del recurso. Hace falta el botón de inicio en la sección de desarrollo de actividades que permita el regreso al menú principal. Se evidencia también que en las actividades 4, 5 y 6, el enlace no direcciona a la actividad mencionada. Características y posibles usos que tienen los RED para ser utilizados en el aula de clase. Las características que se evidencian en los recursos son la interactividad. El diseño de recursos interactivos proporciona una base para una experiencia de aprendizaje más rica, dando una motivación intrínseca al brindar la posibilidad de participar efectivamente. La flexibilidad. Refiere a la factibilidad de ser un recurso utilizable en múltiples situaciones de aprendizaje y con independencia del enfoque metodológico que se aplique. La interoperabilidad. Deben estar acompañados de una ficha de metadatos que recoja los detalles de su uso didáctico. Multimedia. El texto y la imagen, el audio, el video y la animación son elementos clave que añaden una dimensión multisensorial a la información, exponiéndola con una mayor riqueza de matices. Adaptabilidad. Debe ser personalizable, permitiendo su adaptación a distintas situaciones y objetivos de enseñanza. Y por último tenemos la portabilidad. Deben ser elaborados, atendiendo a estándares de desarrollo y empaquetado. Esto incrementará considerablemente su difusión. Usos en el aula de clase. Favorecen el aprendizaje autónomo. Es decir, cada estudiante va a su ritmo y puede hacer uso de red cuantas veces quiera. Comprensión de procesos mediante diferentes herramientas. El estudiante puede acceder a diferentes herramientas para comprender el proceso tratado. Nuevas formas de presentación de materiales educativos. Los red permiten eso. Es decir, de esta manera se desliga de la educación tradicional. Un mayor seguimiento a los avances de los estudiantes por parte del profesor. El profesor utilizará estas herramientas para mejorar su evaluación a los estudiantes. Opinión personal argumentada sobre el uso de los red en el proceso educativo. El uso de los red en el proceso educativo marcó un antes y un después en la forma de orientar a nuestros estudiantes. Los red, gracias a su flexibilidad, permiten que el estudiante desarrolle un aprendizaje autónomo, ya que puede acceder al red cuantas veces sea necesario para comprender un tema. Lo anterior va ligado al hecho de que estas tecnologías han eliminado barreras geográficas y económicas en el acceso a la educación. Los red, en definitiva, se constituyen en una herramienta imprescindible para el docente, ya que le permite orientar de manera innovadora sus clases y hacer el respectivo seguimiento. Opinión personal sobre la importancia de este recurso. La importancia del red, descripción de movimientos rígidos en el plano, radica en que gracias a su facilidad de acceso y manejo, hace que el estudiante apropie los conceptos de una manera inmersiva y creativa. También es importante porque permite al estudiante iniciar su aprendizaje a partir de estudio de casos, los cuales lo van encaminando hacia los conceptos de traslación, reflexión y rotación, pero sin mencionarlos explícitamente. Es decir, el estudiante debe llegar al concepto a partir de la deducción.